Partido de distancia semifinal, al saque de Rosario, Robertino Pesota recibe de Mar del Plata, Leandro Romiglio, al mejor de 5 de ellos. Dale, tenes que ir a buscar a otro lado. El cambio, 1-0. 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 Izquierda 2-1 Pesota desde la 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 izquierda 2-1 Baja. Izquierda. 4-2. Silencio. Desde la izquierda, pesota. 4-2. Silencio. 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 Baja. Tienes que hacer. 5-2. Silencio. 3-5 Silen, Romiglio desde la derecha, 3-5 Izquierda, 4-5 Silen, desde la izquierda, Romiglio, 4-5 Silen, desde la derecha, 3-5 Silen, desde la izquierda, Romiglio, 4-5 Baja, cambio, 6-4 Izquierda, 7-4 Punto, risolta, derecha, 8-4 Baja, izquierda, 9-4 Baja, derecha, 10-4 de gol Baja, game, pisolta, 11-4 Gana un game a 7 Baja, derecha, 10-4 de golfe Baja, derecha, 10-4 de golfe Baja, derecha, 10-4 de golfe